La entrada de la luz Ahí fue que inició Entonces todos esos alambres Cogían candela Los que van para la habitación Es para allá Y los que van para allá ¿Qué se quemó aquí dentro? ¿Eh? ¿Qué había allí adentro? Ahí se queman Como alguna Catorce camas o quince ¿Se quemó la bebida? Todos los fristes Míralo allí los fristes Míralo los fristes Ahí, míralo ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Fristes Una bocina buena Un buen equipo Una bocina que es nuevecita Un buen equipo Se quemó Se quemando televisores Eran como las Siete de la mañana Siete y algo ¿Un problema muy común Que tenemos aquí Es que no tienen Lejamiento Los bomberos No, no, no Los bomberos No tienen ayuda de nada No tienen camiones Aquí no hay nada Soy yo Esos equipos Que tengo Que son de Bombas de Estacionarias ¿Usted entiende? Y por eso nosotros Pudimos mantener No hay fuego Que no se nos quemara esto Si no es por eso Se nos quema esto Contra y no sabe Cuántas casas Habían cogido fuera Pero le pedimos al señor Presidente Que le innumerables veces Lo hemos gestionado Por Interior y Policía Y otras más instituciones Y no ha sido posible Un camión de bomberos aquí Repito Van cinco viviendas De diciembre para acá Que se nos pierden Por favor Quien tenga que ver con esto Interior y Policía Defensa Civil Señor Presidente de la República Que vengan Auxilio de estas comunidades ¡Auxilio de estas comunidades!